Ah, perdón Lo tengo que dar yo también Bueno, hola y bienvenidos fans de Leviatrame Soy Leviatrame, estamos aquí en Dying Light ¿Has empezado a grabar? Vamos a vender, Brian, ahora que... No, 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 no se os ocurra Eh, a la misión, ahora va Pero igual de todas Esta, la de hermanos Ah, oye, ¿cómo se sube? Ah, B ¡Cojones! No me acuerdo de cómo se juega esta mierda Me parece increíble que sigamos subiendo en el ascensor. Sí, sí. Ceren me ha pedido que lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio. Ceren dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad, así que es ahí donde… Eh… No soy el viento, ¿no? Porque tengo el ventilador puesto. No lo sé. No lo sé. Pillar también. Venid aquí, primero. Ah, voy. Estas las podéis pillar y ya está. Esto que es… Misiones. Componentes eléctricos para Rahim. No esperes que las radios funcionen mejor. Rahim quiere construir un robot corredor. Tiene ideas raras en la… Perdón. Esperando… Oh, vale. Nos ha dado algo. Ya, ya, ya. Uy, no. Olvidaos de este, tío. ¿Todos? Porque no. ¿Qué puedo hacer por ti? El doctor Cere dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos. A los infectados súper rápidos, cubiertos de ampollas verdes. Ah, sí, sí. Puedo decirte a dónde ir. Aquí, aquí y aquí. Aunque… ¿Dónde? No sé nada. Lo ha señalado en el mapa. No hay razón para ir a buscarnos. Sí, date prisa. Por tu culpa vamos con retraso. Gracias. ¿Qué? No, eso era otra misión. ¿Ves cómo había un mapa aquí abajo? Mira por dónde vas. Bueno, a ver… Entonces, ¿qué misión hacemos? ¿Y este qué? Hay algo con esta, ¿no? No, este no dice nada. Dice lo mismo lo de la casa. Todo el rato va a decir lo de la casa. Los exploradores han visto a gente entrando en el colegio. Allí está pasando algo. Pero este tío no, o sea, no es una misión. Elige tú, Ángel. Nosotros hacemos, tú eliges. Te mola que la gente funcione así. Ojalá fuese verdad. ¿Quién me va a comprar esta escopeta? Yo no tengo ninguna escopeta. A mí no me aparece ninguna escopeta. Claro, es que tú qué nivel eres, cabrón. Ah, soy 10. Me veo en la forma de suministos. Vale. Aquí. Y pulsa el camuflaje. Chicos, al punto azul. Espera, que tengo que mejorar. Bueno. ¿Qué misión es? Eh... De momento ninguna, pero al punto azul. O sea, marcada no está ninguna. Pero ese era el punto azul. ¿La glasa esa? Sí, ahí al azul. ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. ¡Ueh! A ver, ¿qué es esto? Mira, hombres de... Hombres de rice. Jolín. Ah, vale. Bueno, esto se va a aparecer de noche. No sé. Uh, 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 uh. Hostia, hostia, hostia. Me he parado, eh. Qué... Venga, ya. El zombi tiene tres objetivos y tiene que mirar por mí. Lo que te ha visto con cara de golosón y ha dicho, es que para mí. Una piña golosona, claro. Claro. La culpa es tuya por ponerte nombres tan golosos. ¿Qué pasa? Joder, donde estoy? ¿Estás matao? Hele las mhereos. ¡Hijee! Hijo de puta. Tengo flechas Es que no sé para qué me las coges Que habéis explotado Que vienen los que corren Es verdad, aquí hay cosas Venga, venga, no perdamos tiempo Yo te sigo aquí, va Un poco de café Vámonos Es el punto, es el punto azul Llegaréis vosotros antes Pero si tengo el camuflaje Ya, bueno A lo mejor no es el mejor objeto del juego Además eres un ninja vestido negro A plena luz del sol Tampoco creas que... ¿Por dónde se entra? Por la puerta Está bien, chicos Estos son los hermanos Calatrava Pues como funcione como lo del puente Maten ve ¿Sois Tolga y Fátil? Sí, ¿cómo lo has sabido? ¿A quién le importa cómo procese la información su cerebro de mono? ¿Perdón? Tenemos un trabajo para... Tienes razón, Tolga Joder, me recuerda a alguien, no me he agarrado No lo confundamos Tenemos que mover algo de... ¿A quién mejor se va? Sí, sí Hola Son ingenieros Demasiado para ti, bestia simia Lo que haremos será impulsarlo por el cielo con unas resistentes tirolinas Una idea genial, ¿no crees? Eso fue idea mía De eso nada Decidme qué necesitáis Pues ganchos Está claro ¿Cómo vamos a colgar el equipo de los cables? ¿Perdón? ¿Lo encontrarás en los almacenes de la estación de clasificación? Sí ¿Qué has entendido tú? Pues infórmate y rápido Este proyecto es mucho más importante de lo que tu cerebro involucionado es capaz de comprender Y no intentes averiguar lo que es Mira, chaval, te cojo por la oreja Y te agarro la otra Y te soplo por la boca y te saco las tripas por el culo ¿Te ha quedado claro? Cuidado, están las misiones de aquí, ¿no? Sí, estás Hola, tengo entendido que buscáis un corredor Buscamos a uno que diga que sí en lugar de no ¿Tiene sentido? ¿What? ¿Quieres calmarte un poco antes de explicarme lo que ocurre? La coca, la coca Sí, claro Probaré eso Seguro que funciona Un poco de calma Lo solucionará todo ¡Claro! Así lo llamáis aquí, ¿eh? Calma Vale, vale, espera Un poco de... Calma Yo fabrico bengalas para RICE, ¿vale? ¿Bengalas como señales de socorro? No, bengalas UV Bengalas que las criaturas nocturnas no pueden soportar porque emiten radiación UV que significa ultravioleta Un rollo científico ¡Claro! Decido, bengalas UV, continúa No hay continuación El zinc se ha contaminado con flúor No sirve Además, me he quedado sin aguarrás No es difícil de intentar Aunque en estos tiempos sí lo es Entonces, cuando la gente de RICE venga a recoger su pedido ¿Qué? ¿Ahora contrata a la gente? Pensaba que solo contrataba a gorilas psicópatas ¿Qué necesitas para fabricar bengalas? Solo zinc y aguarrás Tengo todo lo demás Lo que necesito está en los almacenes de la estación de clasificación Pero un tipo como yo no duraría ni 10 segundos ahí fuera Me sorprende que un tipo como tú haya durado tanto aquí dentro Ah, muy gracioso Muy, muy gracioso Puede que vaya en busca de los materiales Pero si lo hago, me darás la mitad de lo que te den por ellos ¿La mitad? Ni hablar Estás chiflado Puedes darme la mitad de algo O quedarte con el 100% de nada La mitad Trato hecho Fácil, con desconvencimiento, eh Sí, sí ¿Aquí hay algo? Sí Arriba hay otra misión, pone ¿No? O sea, aquí abajo Buenas tardes, Javier No, me saque abajo Pero digo que es el icono ese Es decir, ¿qué rayos haces aquí? Cálmate Ya no estoy con Raiz De hecho, solo le hice un trabajillo Por la seguridad de la torre Y... Te pido perdón por aquello ¿En serio? ¿En serio? En serio De vez en cuando hacía algún trabajito para Brecken Si no me crees, puedes preguntar en la torre Bueno ¿Qué pasa, Jafar? ¡Jafar, amigo! ¡Qué racista! ¡Qué racista! Cemento del vuelo Alguien tiene que ir a ver de qué se trata Y confiscarlo o destruirlo Yo soy alguien Enhorabuena El trabajo es tuyo Yo soy alguien Estamos en contacto Simio, no mata simio Ya no hay nada más A ver Vamos a hacer ahora Esto Aquí Al lugar azul Que hay una tienda Ahí podemos vender Eh, Josema ¿Lugar azul? Eso está para atrás, ¿no? Hacia acá Yo la verdad Que debería comprarme otro arma Primero las misiones Luego vendemos Eh... Aquí adentro Uh, la bruja Madre mía ¿Esta es la bruja? Sí Esta es la que consiga Que los zombies no la ataquen Me alegro Los fuertes son más Ah, pero que no la atacan No, no, no Pero merecen mucho más la pena ¿Por qué? Debes de ser La bruja Cuánto orgullo y desdén Es obvio que no crees en esas cosas Estoy aquí porque me han dicho que posees Cierta vivida ¿Quieres saber cómo hago para caminar entre los inmortu y sin que me ataquen? ¿A que sí? ¿Se puede hacer? ¿Tú? No Eres demasiado grosero e ignorante Como para obtener semejante conocimiento Pero hay otro modo Podría prepararte algo Estoy abierto a negociar Si estás aquí es porque yo quiero Quiero que tengas esta habilidad Ya que la necesitarás para hacerme unos favores Mentira Esta noche cuando los coléricos hayan salido a cazar Quiero que vayas a las cuevas Y que me traigas tantas setas negras Como puedas coger Tú lo que quieres es pillarte un cielo, hijabuta ¿Lo hacemos o qué? Es todo cuanto necesito Hay que salir de noche varias veces Ya no hay más, ¿no? No, ahora vender ¿Vender qué? ¿A que hay otra cosa? Mira, después compra un arco Yo lo que quiero es que te coma el tigre Que te coma el tigre ¿Eh? Pues tengo una... Vender Como que no hay ninguna ranura libre Para munición de pistola Estará así, ¿eh, no? ¿Dónde la tengo que mover esta? El azul era mejor que el verde Me dijisteis, ¿no? No acuerdo Sí, el azul es mejor que el verde No hay ninguna ranura libre Para munición de pistola ¿Pero qué dices? Si tengo un montón de ranuras libres Será mierdas Me está timando Pero no la puedo comprar Pues qué feo es Bueno ¿Nos vamos ya? Vale, a ver Sí, pero quita el punto azul, por favor Ya, ya, ya Bienvenido ¿Qué hacemos? A ver, hay que esperar Que se haga de noche Así que... Hay que hacer cositas Hay una de día Que se puede hacer No ¿Cómo te va, colega? Sí, o sea, sí Hay segundas Claro, claro, claro Hay varias de segundarias de día Vamos a hacer la de enganchados A la que he marcado Sí, a la enganchados Una que me esperáis, hijo De puta Jolín Camuflación creo que viene bien Para ir de noche, ¿no? He sido yo el más lento Y habéis tardado Yo ya no sé qué más hacer Yo... Estoy a todo el raro Siempre generalizo Es más fácil que decir solo Que sea más Pero qué hijo de puta Caza el matón ¡Oh, ojo! Cuidado ¡Qué matón! ¡Oh! Aquí no había... Aquí hay una zona Que se pueden saquear Sí, 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 sí Ah, no Calla, calla Aquí fue la... Para allá Aquí no fue la zona eléctrica Esta Aquí fue la misión De las primeras Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Cómo que no? Una caja Toma, te hijo de chema Agela, ¿verdad? Y deje eso de tu puta Sí, un poquito Me he hecho daño Me he hecho un poco de pupa Porque no soy un colérico Siempre te siguen coléricos ¿Lo matamos? O sea, no Eso no son coléricos Son víricos Los coléricos Son los rojos Los víricos No son tan peligrosos Bueno, aquí hay uno De los grandes, ¿eh? ¡Ay! Eh, pero ¿me lo matamos o no? Hombre, hay que matarlo Creo que me iba corriendo Ah, este, sí Pero no sé Es el arma de fuego ¿Quién usa el arma de fuego? Yo me he disparado Yo usaba la pala Eh... Pasa que no me acuerdo Cómo se pasaba ¡Ah! Desde arriba Hay que subir arriba Vale, seguidme Vale Hay que subir arriba De... De este edificio Por aquí, por aquí Seguidme Me habéis manchado en sangre O algo ¿Qué? Que si me habéis manchado en sangre No sé Eh... Aquí no llegamos, ¿no? No Sí que llegamos No, no se llega Ah, vale ¿Cómo? Ah, es un pecedor Nada, nada Olvida Subí, subí, subí ¿Para dónde? Ah, no Así no se llega ¿Qué estáis parando? Josema, así, así, así Ah, pues no Es esta mierda Hay que entrar aquí arriba Así que... A mirar Buscad la forma Vale, vale Creo que ya lo tengo Es por aquí Es por aquí Es por aquí Seguidme Es aquí, eh, chicos Lo tengo Cuidado no os caigáis No, porque joderlo Que nos siguen por debajo No, pero dicen Tenemos aquí agujeros Sí, porque ahora hay que caer aquí No Me he caído Bajamos, Brian Está el zombi gigante Pégate, ¿no? Puedes bajar, puedes bajar Hay una especie de minijona ¡Oh! Qué liada, tú Bajo o no Baja, 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 baja ¿Cómo habéis subido estoy arriba? Te lo he dicho No me has seguido Hay un tren Y subes a por las vías Sí Sí, sí Por ahí sí Pero el problema está Que no puedo ¿Dónde estás, Ángel? Matando, Peña ¡Ay! Joder ¡Ay va, que hay hombres que reís ahí arriba! Ya ha llegado Ya ha llegado ¡Más mal! ¡Joder! ¿Pero si tenéis que baje o os la apañáis? Sí, no, baja, baja, baja ¡Oh! Suministro Va, rápido, pilla Encontrad dos ganchos rápido Y vamos a ver el suministro, va Joder ¡Ay! ¡Hijo de puta! Venga, chicos Que nos lo quitan De las manos ¿Dónde están los ganchos? Por ahí Tienen que estar ¡Cuidado! Están en las cajas, ¿no? No lo sé No creo ¿Este tío no se muere o qué? Nada, ya da igual No vamos a llegar al otro ¡Joder! Eh, uno gancho Lo encontré ¿Ya? Va, rápido A ver si llegamos al otro Voy Me voy a llevar de aquí Por la puerta, por la puerta Por la puerta La puerta a esta gente No podíamos abrir ¿Se puede abrir ahora? Ah, pues no Busco una salida ¿Entonces ya tenéis los ganchos? Sí, ya os tenemos Por arriba, por arriba Por arriba ¿No? Sí, sí, sí Por arriba Por arriba Eh, no sé Esto está muy cerrado Ah, vale Es por aquí, es por aquí Ya estoy fuera Estoy fuera Ya estoy fuera ¿Dónde, dónde? Chicos Eh, Brian Una de las cajas Subes aquí Aquí, aquí, aquí Vale, vale Vale, ahí va Sí, ya está ¿Y ahora? A los suministros A ver si no No lo quitan Aunque ya pasó Un buen rato No, me he caído Mierda A ver si llego Antes que De que terminen Venga Se puede salir Por algún otro lado Seguro Por ahí Por donde ha salido Ángel Yo salió por arriba Va, que hay tres hombres De Rai Yo con ellos no puedo Voy ¿Estoy en la autopista? En la autopista Donde está la marca Donde estoy yo Estoy aquí Estoy llegando Estoy llegando Llegando Eso es todo Lo que sabes ¿Habéis cargado? A uno ¿Estás de coña? ¡Adiós! Salto, pego ¿Está muerto? Estoy apuñadándole, ¿sabes? ¡Hala, cuánta flecha! Toma Buena Eh... Ok Marca un lugar Aquí Espera Marco Esto Voy a marcar Una para seguimiento Esta Ahí vamos Oh, he perdido Una flecha Yo tengo Cuatro o cinco Este es el colegio Hay que buscar pinturas Para los niños Joder Lo que me faltaba ¿Habrá que entrar Por la parte de abajo? Habrá que entrar ¿Por dónde? No lo sé No, pues se puede entrar Por la puerta principal Y por abajo Aquí, aquí Haces TP Haces TP Haces TP Voy Ah, me acuerdo de este tío No querrás asustar a alguien Que podría estar dispuesto a ayudarnos No conocemos de nada a este tipo No discutas conmigo Déjale entrar Parece que Errol Quiere hablar contigo No causaré ningún problema ¿Acaso me ves preocupado? Acojonado Más bien Es perspicaz De momento Todo el mundo Me tiene metralletas Menos nosotros Yo tengo metralleta Ah, es verdad Yo todavía Yo todavía no voy a comprar La escopeta Errol Escopeta no tiene nadie Errol Josema Perdón, perdón, perdón Que me he tenido que quitar La camiseta Ala ¿Quieres que ponga la cámara? Este no se permite Ah, no No, no puedes Nos persiguen unos hombres Sin escrúpulos No sé por qué Pero me resultas familiar Como lo del chavales O lo de la madre Ayer fue, ¿no? Ayer o anteayer Pues claro Eres Errol Asani El gobernador de la provincia Gobernador de nada Pero Rais ha decidido Que todas las figuras políticas Son una amenaza para él Así que ha ordenado Mi ejecución Casi me mataron una vez Fue así Como... Está guapo el Remy de Chenique, ¿no? Pero parece que no se han rendido todavía Un grupo de matones Me ha seguido hasta Mi último refugio En la colmena ¿Tú crees? ¡Ay! Estaba allí Dice que estaban registrando La zona Es una cuestión de tiempo Que caben llegando hasta aquí Parece que estás metido En un buen lío Te pagaría bien Si me ayudases A salir de él Me dicen eso Muy a menudo Créeme Lo que yo te ofrezco No te lo ofrecerá nadie más A ningún precio Madre mía Lo que iba a soltar Me lo pensaré Alguna vez te han hecho Una cubana Con pechos de hombre Sexo detuido Tengo las pinturas Ah, no Hay más Jolín, tío Porque cuando acabo una misión Le doy a Correa No sé por qué Pero Me pone Me abre el menú este Fíjate las pinturas Fíjate las pinturas Con permiso, señora Buenas tardes Faltan aún Me dejas Uh, que te puedo soltar Mira, chaval Mira, Ángel Ángel, mírame ¿Dónde estás? Jolín Por lo que voy a ver en paz, hombre Falta una, eh Ya, ya A los niños también A los niños también Mira, mira Aquí no está Se me ha querido dejar De buscar las Los cariojas ¿No es esto? ¿A no? Aquí, en el suelo Ah, ahí está Vale Sí, ya está Aquí no hay ninguna misión Así que Si no fuera por mí, coño Nos vamos a Aquí Un segundo Me haga un par de botiquines No, pero la verdad es que no me vendría nada mal O esta es la Uh, esta es la misión chunga Mejor vamos a esta Vamos a ir a la colmena ahora mismo Sí, sí, no Que eso estaba mirando yo Que la colmena a lo mejor no Todavía Tenemos más armas de fuego, ¿sabes? Que no Pero esto es el colegio Que vinimos con los estudios de Ra Sí, pero Pero ahora ya no es de Ra Ahora es del gobernador 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 Yo quiero mirar si puedo En Budberry me llaman gobernador El gobernador El gobernador Cada hombre que he matado en la prisión Sabe que soy el gobernador Eh, un coche de policía Y estoy En una boca Y no es de ahí A ver, para que filiboyas ¿Queréis cubrirme? Hola Yo soy Rick Y estoy Dispuesto a sobrevivir Y para ello Destruir Budberry Eh, Budberry Me llaman gobernador El gobernador Lo decidí que es abrir una Que hija El gobernador Qué pesado Es una voz Vámonos A ver, ¿qué me has dado? Uh, gracias, Brian En la terminal A todos Vamos a matar Eh, punto azul, eh Listo Ahí va ¿Cómo ha pasado esto? Pues para que no ¿Vas sin vida? El mojigato ese Que es un zombi y un tío, ¿no? Sí ¿Y dónde está el tío? Está, el tío estará en el armario Cuando no sabe cuánto vale Estará en el armario Un boxing Dime que esto es un sueño Solo un sueño ¿Lo ves? Que es un monstruo ¡Ay! Lo han intentado todo, ¿verdad? He perdido la He perdido la flecha ¿Qué p*** es el que quiere? ¿Le he pegado a un difanto a la cabeza? Se la ha comido Bueno, va Seguimos Y para ello Ya, ya, ya ¿Para dónde vamos? Aquí, aquí, aquí Al hangar ¿Qué? ¿Qué se llama? Raizinos Voy Voy, 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 voy ¡Josema, he salto por encima tuya! Hay peña de Raiz aquí abajo, ¿eh? ¡Ay! Buenas tardes ¡Ojo! ¿Quién está usando armas de fuego? Los malos ¡Ah, Josema! ¿Quién va a ser? Ah, ¿son los malos? ¿Son los malos? Bueno, pues ya lidias tú con los coléricos Josema, ¿por qué no van a ir a usar el piste? Yo, Josué, lo he visto rápido Lo he usado y he dicho… Sí, ¿y luego qué? Bueno, no ha venido nadie, en el momento No pasa nada Claro Como de no, tú no has visto abajo ¿Cómo está la cosa? Ya, pero eso ya estaba de antes ¿Qué hay que hacer aquí? Si alguien lo acerca al barril o… Solo hay que bajar Con que bajar nos dirá la misión ¿Quién quiere un rifle? ¿Yo? ¿Dónde estáis? ¿Quién es? Tengo un rifle ¿De sobra? Tienes un rifle y una pistola Y no hago parte 215 286 Rifle militar Chicos, chicos, bajad, bajad O lo vendo Chicos, abajo Ahora Ahora José, más, defiende rápido Porque hay que bajar ¿Qué bajamos? ¡Jolín! Espera, José, más aparta de ahí Aparta de ahí Aparta de ahí Aparta, aparta, aparta Brian, Brian, aparta Ya, dale Fuck He fallado Espera, espera ¿Qué va? Ahí este Vale, ya está Chicos, cayó un bombero Con un hacha aquí Sí, hay un bombero Con un hacha Bueno, tenéis que abrir Tenéis que abrir el Eh, aquí hay un paquete Tenéis que abrir esto, eh Eh, aquí hay un paquete de suministros Ya, ya lo sabemos Brian, pero eso Hay que abrir cada uno de estos Y pillar cosas ¿Dónde está el paquete? Arriba ¿Lo puedes pillar? Yo lo he pillado Vale Bueno, pero tenemos que ir todos ¿Dónde estás, Brian? Eh, donde estoy Arriba, mía Vale, vale, vale Yo tengo uno, chicos Hay que encontrar el aguarrás Ra, ra Está aquí a la A la derecha Tiene que haber una forma De pasar aquí ¿Por arriba? Tiene pinta Y arriba hay coléricos Que no son coléricos Perdón, los corredores Víricos Víricos Yo estoy usando el camuflaje Para denomar Senta, es de fuera Es que no se puede subir, eh Tiene aquí Aquí otro paquete, eh ¿Dónde estoy? Ángel, llame la atención Le pego un tiro a la esta Aquí, Ángel Ya, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Pero que va Que vamos a intentar Irba Al sitio No sé, ¿Dónde está el malo? Ya está muerto Ya, fatal grande Vale Joder, coloza arriba, macho ¿Cómo se sube arriba? Que eso es lo que no sabemos Madre mía, pero están viniendo todo lo cristo aquí Ya Hombre, pues sin dejar de hacer ruido Es que ¿Cómo has subido? Que no, que no se puede subir No se puede subir Ah, ya está, ya está Subiós a la caja de suministros Parece mentira, pero eso sí Joder Sí, a la caja de suministros y luego ahí Llegas ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está el huevo? Mirad, mirad, mirad Espera un momento Parece que lo miremos desde lejos Espera Ah, vale Pero luego, cuidado Puede que saltáis No, es que no es así Bueno, sí, sí Te puedes mover a la derecha Sí, sí, sí Yo creo que sí que es así, ¿eh? Ok, si matamos al corredor este pesado De los huevos Gracias Dale, Candela Joder Yo hasta A ver si yo Es que subo hasta aquí Pero una vez arriba No puedes moverte O sea, te puedes mover Pero no subes Me cago en la leche Tiene que haber otra forma de salir Más fácil Ahí se le hace un normal Chicos, ya Aquí Detrás, detrás, detrás Chicos, chicos, chicos Ah, que había un botón Sí, había un botón ¿Y ahora qué? Eh, hay que entrar por el otro lado Hay que dar un rodeo Escucha que están aquí los primos Pero hay que subir ahora por arriba ¿Aquí arriba? A ver, o sea, donde estábamos antes Ahora una forma de pasar aquí Mira, ¿ves? Por aquí Me jodó la puta Aquí, aquí, aquí Ya está, ya está, ya está Aquí abajo Hostia, estos que son militares Entre otras cosas No tiene nada, Brian, por si te lo preguntas Hostia A este le ha caído bien, eh Unboxing ¿Qué hay ahí? Ojo que hay alguien Madre mía, soy buenísimo Bueno ¡No me quite las flechas! Vale, va, todo Es buenísimo Uno menos Uno menos Este no, eh Este está vivo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Que no está muerto Dale, dale ¿Sigue vivo? Sí Ya no Sigue vivo Ahora Los ha costado Creo que ya se ha muerto ¿Tres? Ya tenemos el cacharro Sí Ok, salgamos de aquí Eh, misión Por aquí Ya, ya Pero misión La que Seguro que no vamos a ir a la colmena Bueno, misión Nada ¿Querés a ir de noche, no? A la colmena No, creo que no Bueno, misión La que tenemos O sea, la que está marcada Larguémonos de aquí Ay, quien te ha roto las piernas I'm sorry, man Este camuflaje Yo pensaba que duraba más Que el camuflaje pensaba que duraba más Pero bueno, para abrir cosas así Todo lo que no sé hacer más daño Hombre, pero para abrir eso me has dejado todos en paz Mientras yo abría hasta ahí Vosotros ahí Eh, subviviente ¿Veis el punto, no? Sí ¿Ha muerto? Creo que ha muerto Hostia Ha muerto Porque ya no está ¿Qué hacéis? ¿Quién se ha hecho escudo? Josema Funciona, pago Sí, para protegerte No No, yo pensaba que no varía para No, cuidado Ya, ya, me he dado cuenta Que he escuchado el jadeo detrás de la nuca Déjale subir, déjale subir Que le damos Bueno, que Ángel Yo creo que se apaña en solo Ángel, ¿tú puedes apañarte solo? Sí Sí, nos lo has dejado todo vendido Claro Eso es apañarse, ¿no? Tira por ahí Apañarse no implica matar ¿De dónde vamos? Al punto naranja Hablar con Zahid Ah, vale Yo que me he pasado la salida Zahid Nuestro primo Zahid Y dale que te pego Un comentario racista De estilo más Tepe, anda Tepe Y te expulso a la serie Dale, Tepe ¿Tú quieres jugar, Ángel? Ah, vale Venga, Ángel Dale, Tepe Voy, voy, voy Hemos llegado antes que tú, hombre Estaba aquí, gilipollas Cuando queráis, ¿eh? Le dais al TV ¿Los tienes? Déjame ver Oh, sí Sí, sí Es increíble Zahid seguirá vivo También tengamos los ganchos, ¿eh? No somos amigos No, por supuesto Disculpa Socio Ni siquiera eso Solo dime cómo las fabricas Y seguiré mi camino Vale, comprendo No me digas más Tenemos un acuerdo Trato hecho Cállate, Zahid Sí, señor Cállate, Zahid Aquí están los planos, ¿eh? Y los da también, ¿eh? Ahí por aquí algo para vender Que es la recompensa, vale Aquí, 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 chicos Espera, 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 espera No le deis Increíble Lo hemos subestimado Y a ver si me está dando experiencia Hay que mirarlo ¿Hemos terminado? Tú sí Nosotros tenemos trabajo que hacer Cuando terminemos Te dejaremos algunas tirolinas instaladas Sí Sabemos cuánto os gusta A los primates Colgaros de las liadas Madre mía ¿Les podemos matar? Al final de la misión, sí ¿Sí? No, no lo sé No creo Joder Lo siento Ah... Joder Ahora entro ¿No te da experiencia? No Oh, no Bueno, Ángel Vamos a buscar una tienda mientras Tienes una tienda... Ah, no Sí, tienes una tienda en la caseta al lado ¿Qué le pasa a este zombie? ¿Qué zombie? ¿A este de aquí? ¿Cuál? Súbete aquí arriba ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Vosotros lo veis igual? ¿Que se ha dejado las llaves dentro? Que quizás dentro hay algo interesante Ah, no, si no ¡Oh! Ahí va ¡Socorro! Eso es lo que había ¿Dónde hay? ¡Halo! Bueno, vamos a hacer... Aquí no hay nada para vender, Ángel Que no, que no, que no hay nada Olvídate No hay para vender No vendas todavía Jorín Chicos, ¿veis esto? Sí, chicos, 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 chicos ¿Lo veis? ¡Joder! Perfecto Vale Vale, al punto azul ¡Eh! Al punto azul Dejadlo, si no hagan nada Esta es la casa de la que sale humo rojo Aquí va a haber hombre de rice, ¿verdad? No 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 tiene por qué No tiene por qué Va a haber Atención Atención Como no puedes oír los silbatos para perros Tenemos que comunicarnos contigo directamente Te ordenamos que vengas de inmediato Aquí, Crane ¿Eres tú, Tolga? Quiere hablar con nosotros Pues yo no quiero hablar con él Repito Tus órdenes son venir inmediatamente Aquí abajo Eso es todo ¿Hay agua? Muy bien, Ángel Bueno, pues me salváis, porfa Porfa, please Ya está Están fabricando meta aquí dentro Por eso dicen lo del humo rojo Que hay que ver por qué Está aquí la puerta, Ángel Vale Sí, me vas a apagar Ah, sí Bueno, esperando a otros jugadores Por fin Ya empezaba a temer que no vinieras Sí, a lo mejor sí que estás haciendo meta Vas a recibir todo tipo de visitas Solo me queda del rojo Aún así has venido Así que funcionó Dale este sobre así ¿Qué? Ah, ya está ¿Quién lo ha asaltado? Yo no Bueno Vamos Tuma Uno de los grandes Baja 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 Y a ver qué hace Fera Tuma 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 Eh, eh Eh, suministros Una anfetamina barata Que los hombres de raíz Usan para permanecer despiertos Durante días Los coléricos Son más razonables Que alguien hasta las cejas De esa cosa Creo que debería mandar A ese tipo al paro ¿Por dónde, Ángel? Por aquí, por aquí Estamos desesperados Por conseguir nitrato De fenilmercurio Se me ha dejado usar el rifle Que no lo estoy usando, coño Se lo ha acabado de oír Pero hace rato ya, eh Sí, hace Dos segundos Sí Pues entonces no he sido yo Creo que eso último no existe Es precisamente la receta De la huelga ¿Seguro? Yo creo que no ¿Pones la mano en el fuego? No Pongo la mano en el nitrato De fenilmercurio ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me enterráis, eh Sí, los veo Aguantad, aguantad Que me pego un tío A uno de la cabeza Se me ha sacado las armas Y apuntales Yo los he sacado Vale, cubríme Mientras agro uno Pues está abierto de base, ¿no? Ah, bueno No, aquí hay uno Vale Al punto naranja, eh Al de Ve a ver a Tolga y Fatín ¿A los gemelos eso? ¿Y esto? ¿What? Creo que aquí alguien murió Puede ser ¿Pasar de los zombies? Si yo tengo patadas Todas las velas Venga, va, rápido Pásate a esta gente Joli Venga, va, revés Pero luego se murió Se mueve Se mueve, que diga A ver, yo voy corriendo Me golpean una vez Pero no hace falta Para ser matada a todo el mundo Te vas suicidando Saltas ¿De dónde tienes que saltar? Oye, mis métodos Son rápidos y eficaces Sí, sí Bueno, ya estamos ¿Dónde estás tú? Eficaces para usar botiquines ¿Por qué otra cosa? Que nunca para más Usamos botiquines Si deberíamos Estás recibiendo, eh Sí, sí Anda, mira Un cactus Sí, es que ahora ya Menuda idea He ido por el lado Que no es verdad ¿Verdad, ATP? Nada de palabra Hola, chicos ¿De qué se trata esta vez? ¿Sabes lo que es una batería? Tolga, no lo aturuyes En el compartimento del motor de un autobús Hay un rectángulo pesado Sé lo que es una batería Necesitamos baterías de autobús Con placas para uso marino Y con una tensión nominal Es que cara de triste que entiende CCA o superior CCA Es la corriente de arranque en frío Obviamente Eso es un pedazo de batería Sí Unos 50-55 kilos cada uno El equivalente a un montón de piedras grandes Es estadounidense Se enfada con el sistema métrico Vamos a necesitar Puedes usar tu fuerza ¿Eso es verdad? Sabemos que a los primitivos Os encanta demostrar Lo fuertes que sois Y alardear de capacidad física Dime que los podemos matar luego Me temo que no Yo lo siento pero creo que no Ángel que se siente que te detrás de más Lo siento pero me pido a uno Como se pueda matarlo Vale vamos al punto Ahora vamos a la misión Vamos a hacer esta Yo me pido al que tiene la voz de Jeremy El código Lioco Es verdad ¿Os acordáis de código Lioco? Bastante Yo llegaba tarde a clases porque la veía ¡Hala! Es verdad Estaba orgulloso Llegaba 5 minutos tarde Y siempre decía ¿Qué te pasa? No es que Tengo que esperar a que llegue mi padre El trabajo Y entonces la profesora decía Ya no pasa nada No pasa nada O sea O sea cuando pones excusa De que llegas tarde a un sitio O que no puedes hacer una cosa Estás o viendo el código Lioco O viendo una serie o tal Siempre La mayoría de las veces Yo también quiero ir por encima de la tubería No hay ninguna idea Pero mola bastante No hay ninguna idea Y va a que hay coléricos Coléricos Sí, o no hay coléricos No, dentro no Eh, mira, una ambulancia Solo que tenemos de 10 Vale, este es el plan, ¿vale? Mira Pío el camuflaje mientras los entretenéis Voy buscándolo, ¿vale? Vale Mata al gordo, ¿eh? Espera, José Va, cúbreme De una flecha Toma Me mata al gorda Tengo una flecha De eso no se habla No se supone que tiene que estar la batería De los autobuses No están rotas las flechas Tengo una, ¿eh? ¿Cuántas hacen falta? Tres ¿Hay alguno gordo más? Sí Un bombero Tiri, tiri, tirero Joder, chicos Matan Ayuda ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Nada, me ocupo Me ocupo Me ocupo Hola Las flechas están rotísimas, ¿eh? Me hacen muchísimo daño ¿Quieres que me cargue al grandullón? Ya están muertos ¿Queda uno? Ha quedado uno Ha muerto No lo necesitaba Las flechas están rotísimas Las flechas están rotísimas Es que las flechas también lo matan de un golpe Pero tú has llegado antes ¿Qué más rápido? ¿Una flecha o una bala? No me obligues a responder Ay ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Mientras saco la batería Que aquí un tío no se muere Tenéis abierta una furgonada Jolín Voy Oh, pasó esto Me ha quedado atrapado ¿Te ha ayudado ya, Ángel? Batería de coche A ver Dale Dale Hijo de puto ¿Me ha hecho parkour? ¿Dónde estáis, chicos? Buscando la batería que falta Vale, la tengo ¿Ya está? Sí, hay una casa ahí al lado Voy Uy, se no lo he abierto yo Eh, la casa roja, dices? Sí Es que eso es la colmena Sí Ahí, ahí, ahí Pues vamos ahí, vamos ahí Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor está al lado ¿No es la de la que está arriba? Parece que está arriba, Ángel Sí, sí, me parece que está arriba Ah, no, está aquí abajo Está aquí, es esto de aquí Es esto de aquí Lo veis Que lo ha matao ¿Ya está? ¿No? Hay que matar a los zombies Y encender la electricidad ¿Qué pasa? ¿Puedo dar la electricidad por si acaso? ¡Hala! Están de segura Vale, dame un segundo Necesito mirar un momento alimentario Para que investigue algo Sí Ya, ya, ya Sí, yo también Tenemos un problema Se ha metido un... No, no puede entrar O si está dentro No ha entrado No ha entrado O sea, aquí es que ya no está en la segura Pero dentro no puede, ¿ves? Ah, intenta pintarle ¿Ves? Ah, se muere ¿Lo has visto? Se ha muerto instantáneamente Los zombies no pueden entrar en las zonas seguras Eh, vale Ok, hay que ir a vender, ¿vale? Entonces vamos a llevarle la batería a los gemelos Y luego vamos a la siguiente zona segura Y ahí ya vendemos, ¿vale? Entonces ya será de noche Y haremos la misión ¿Me seguís? ¿Que podrías cambiar el equipamiento De Españita No, no, el equipamiento de Españita La verdad lo dejad Hombre Maldito facha Es que tú no estás subverso de tu país No va a responder a esa pregunta ¿Suministros? Vamos a ir, a para ellos Buenas tardes Eh Pero espera ya que estemos todos apuntando Pero que ha salido corriendo uno Ah, vale, Brian Mira, Brian, ¿te acuerdas de estos suministros? Sí Estaba electrificado Otra vez cerrado Oye Bueno, pues ya Pero estaban aquí, ¿o dónde están? Ahí, ahí, en la caja esa blanca he visto Pero no, esos no son suministros No sé Joder, ¿ha hecho brigando o qué? Dale, dale, dale Ya, ya Ahora, vámonos ¿A dónde? Por aquí, por aquí O sea, al punto, a lo de llevar las baterías Acabo de ver un zombi volar hacia arriba Pero nunca vi Espero ver a un zombi volar Tú te acercas mucho a los barriles explosivos, Ángel Ya, ya, ya Pero ya quedamos en que en este juego no se podía ¿Ves? Mira, estoy justo al lado Estoy justo encima Pero dijimos que este juego no se podía Así que te vas a portar bien ¿Por qué me pones la miel en los labios y luego me quitas? O sea, es que no entiendo Porque te quiero Porque te quiero Vaya, hay pinche ¿Y esta caja? ¡Uuuh! ¡Una caja! ¡Cojo, loco! ¡Para mí! ¿Va a jugar al nivel? No, es por el otro lado, parece Chimo, que está en la sala segura Bueno, chico, ya estoy ¡Bueno, chico, ya estoy! ¡Es que claro! ¿Podéis hacer este pez? ¡Que siempre tardéis un montón! ¡Vean! ¿Tirándole? Aquí tenéis vuestras baterías Comprueba si tiene marcas de dientes Bien hecho ¿No te has liado al contar las baterías? ¿Qué más necesitáis para ese proyecto vuestro? ¿A quién te importa? Adiós ¡Hala! ¿No en serio podemos matarlos luego, Ángel? ¿Vos ha dado experiencia? Sí No sé dónde pone Un esquí, nuevo punto de habilidad Eh... Venid Vamos a... Sí Jodín, Brian Pasa de eso Ya lo harás luego ¡Es que jodín, tío! Vamos, Josema, ven Voy Estoy poniéndome... Vale, vas, ya estoy ¿Dónde estás? Sígueme, sígueme A la siguiente misión A el bazar Va, vaya bastión a mí Calla, si no es aquí Esa es en la siguiente ¡Jodín! ¡Uf! No, ya estoy Llegan dejejos, eh El famoso Crane Crane, la superestrella ¿Sabes lo que creo? Creo que Brecken exagera cuando habla de ti Y si me bajo los pantalones y me gomes la... Tienes de los nervios Que la gente piense que eres el mejor corredor de la torre Siempre he sido yo Volcan Vamos a aclarar esto de una vez por todas Demuestra tu valía, Crane Demuestra que eres más rápido que yo Es tonto, ¿no? O acaso tienes miedo Es una carrera, ¿no? Sí Vamos a vender Eh... Bueno, es un desafío No, pero vamos a buscar primero el pavo este A Zid ¿A Zid? ¿El ladrón? Este desafío ¿Eres a Zid? Me envía a Ryan ¿Qué le pasó a Asam? ¿Tú qué crees? ¿Os arriesgáis demasiado ahí fuera? Verás, tengo todo salvo el nitrato de fenilmercurio ¿Qué no existe? ¿Qué es lo que necesito? A Ryan no le va a gustar cuando se entere ¿Qué puedo hacer? El mensajero estrelló su coche anoche en un túnel Ahora está con Asam Y tu nitrato de fenilmercurio está en el maletero de su coche Si lo quieres, tendrás que ir a por él Porque en Harran no hay más Ese era el último lote ¿Qué aspecto tiene el coche? Es blanco, creo Solo recuerdo eso Un coche blanco ¿De verdad vas a hacerlo? ¿El túnel al menos? El túnel Lleno de gente Si sales de esta Puede que tenga un trabajito para ti Te vas a lamer las pelotas Vale, bien Podéis vender Os doy permiso Bien Ah, vale Ah, le puedes cambiar el nombre a las armas Pumo Bate de béisbol con puesto extraordinario Demasiado claro No tengo nada que demostrar Pero vale Hagamos Hostia Arcelar Eh, hombre No se deben ¿Tú crees que ha sido buena idea? En teoría no debería empezar Si no lo aceptamos todos De todas las tiendas de Harran La mía es Vamos a las telas de noche ¿Qué hacemos? No La misión A ver Escuchad un momento Eh Aún no es de noche Vamos a hacer Vamos a dormir Porque hay una camita aquí Vamos a hacer de noche Y de noche Vamos a encontrar el colérico ¿Vale? Que tenemos una zona justo al lado Eh, perdón El azul es mejor que Mira No puede ser Ya me estás tomando el pelo Obviamente El azul es mejor que el verde Yo no lo sé Nunca Yo tampoco Chicos, por favor El azul es mejor que el verde Siempre Y si no Mira el daño Y el que haga más daño Y ya está Son los niveles de rareza de Diablo Y del Diablo pasaron al resto de videojuegos Ok Vamos a Momentos más tarde ¿Dónde está la zona azul, eh? Claro Y no me puedo liar a tiros, ¿no? No lo hagas Mejor que no ¿Cómo es que pones ligada ahí dentro? A ver Os comento que Al tío se hay que matarlo de lejos, eh Yo me ocupo ¿Lo ves? Sí ¿Cuál? A la ha agachado Se ha acabado Ahora corred que viene a por nosotros Tirad el tejido ¡Uuuuuh! Tengo tu trozo de tripas de zombie ¡Curred! ¿A dónde vamos? Lejos de aquí Tranquilo, se activa la rama Lumírica Volve, volve a la zona segura Volve a la zona segura Estoy ya Y yo ¿A dormir entonces? Eh Hombre Podríamos hacer Alguna misión más de noche ¡Oh! Hay una de noche Hay una de noche Vamos a hacer una Vamos a hacer una Vamos a hacer una Voy a la zona ¿Sabes cuál podríamos hacer? La de las setas No, la de la cárcel No, eso es secundaria Vale, venid Ángel, ángel ¿Me puedes disparar? Disparame una flecha A ver si se clava No te voy a dar ¿Y para una flecha? Ya te aviso Para mi vida no No somos O sea, no nos podemos Contactar O sea, no podemos tener Contacto entre nosotros Así que normal que no funcione Vale, esta misión Tiene miga, eh ¿Miga qué significa? Que es la risa Eso es jodido, ¿no? Vamos a ver cómo se va Creo que no es por aquí No es por aquí No es por aquí No es por aquí Sí Cuidado que hay uno Que hay una ahí delante Hay una ahí delante Si bajo la ha pegado No lo te ve Pero aquí ya ¿Dónde es? Aquí, aquí, aquí Es una cueva Es una cueva aquí A ver, es una cueva Llena de setas negras Y dentro de la cueva Hay un zombie Pero de los rojos O sea, de los chungos Hostia, podemos abrir la caja esa Sí, lo he visto Un suministro, eh Un suministro, Martis Hay que bucear, ¿no? Sí Bueno, lo he dicho Josema Hola ¿Estás de pie? ¿Verdad? Sí Porque estás de pie Bajo el agua O sea, el del agua Y me lo metes Bueno, lo he dicho Aquí hay un señor Creo que no le podemos hacer paliza gitana Es un señor de los gordos Ah, no Hay varios Hay varios Entonces no es aquí Es más adelante O sea, hay un Yo me voy a poner camuflaje Que creo que va a ser muy buena idea Verás tú para lo que le sirve Es un camuflaje Si sigue creyendo que es útil Adelante La verdad que no Bueno, pillad setas Tengo un cuchillo Que es de color blanco ¿Dónde hay setas? Estarán aquí en teoría Esta es la cueva Tienen que estar aquí Está más adelante, eh Sí, pero estoy asustimiendo No puedo ir al fuego aquí, ¿no? Mejor que no dispares No voy a entrar nadie Que luego no podamos Eliminar Ah, son las de las paredes Joder Lo único que tiene forma de seta Tiene sentido, ¿verdad? Lo único que tiene forma de seta Tiene sentido, ¿verdad? Te haces burla a ti mismo Haces burla a ti mismo No sé cuándo fue que me puse a hablar yo solo En plan de discutir conmigo mismo Tú eres Que te quedaste tú en plan de ¿Qué te está pasando? Podemos bajar ¿Hay algo ahí arriba? No Pues... Pues no lo sé, por eso te subió No vamos Lleva ya seta a seta ¿Tienes cara? Te respeto me vas a ir por la noche Hostia, un col... ¡Oi, bo! ¿Qué pasa? Pues me pasó, toda la Q ¿Qué? Ah, bueno, pero... Si estamos en el agua no nos puede ver Vale Eh... Nos vamos... Aquí Hostia, que no sé a qué le da Y me aparecen los iconos de... Hagamos aquí Al punto azul, al punto que he marcado ¿Qué es eso? Una zona segura Solo hay que sortear a ese tío Por aquí Nada, hombre, de cara ¡Hola! Hasta luego Ya estoy dentro Pero como un cabrón Cuando queráis, ¿eh? ¿Qué más? Bien hecho Bueno, ¿y ahora qué? Entregamos la misión Tú te callas Esto es darle el trozo este de bicho verde a este hombre Ah, Crane Pasa, pasa ¿Traes las muestras que te pedí? Excelente, excelente Justo le estaba hablando al doctor Camden De ti Hola, señor Crane Es un placer tenerle con nosotros Parece que es usted extraordinario Mira, José, me hay conos grandes como los tuyos Sí Porque no me veo a veces Me despierto No me pongo las gafas Computaciones Pero no puedo Camden podría Él tiene el equipo Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación Podéis hablar por radio ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane Tardaríamos años Moriríamos antes de que terminara Agua por todas partes Y ni una gota que beber ¿Y si le llevo todo esto a usted, doctor Camden? En persona Los datos y las muestras de tejido Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso Pero podría suponer una cura, ¿no? Hay una página de porno abierta Muchacho, no sabes cuánto significa eso Para mí y para todos nosotros Contactaré contigo cuando todo esté listo ¡Que me calles! ¡Yee! ¡Mi cuerda! ¡Ay, cállate! ¿Pero qué está ayudando a la investigación? ¿Qué es la historia? ¿No dices que quieres juegos con buena historia? ¡Jueva la experiencia! Estoy feliz Hola, Crane ¿Estás? Ahora no me lo da a mí Salte tú Que vuelva a funcionar No, te deje salir tú ¡Joder, Rahim! ¡Eso era cosa mía! Ni que tú estuvieras más cualificado Para manipular explosivos que yo Si no eres más que un turista Pero escuchas La hemos cagado La cagamos bien y bonito ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado Y todo va Ve a la estación de clasificación Y busca un lugar donde esconderte Voy para allá Omar, detrás de ti ¡Detrás de ti! ¿Rahim? ¡Rahim! ¡Oh, mi mierda! Bueno, no sé ¿Rahim va a ser boom boom? Y luego me dices a mí, ¿eh? ¡Recibo que pasen! Soy los dos iguales ¡Joder, es que de verdad lo acaba de decir! No es un buen Omar y él se fueron a volar el nido Y se han metido en problemas ¿Cómo? ¡Par de pendejos! ¿De dónde has... ¡Par de pendejos! Esto Se lo robé a raíz ¡Madre de Dios! Estoy cerca Lo podría salvo, Brecken ¡Más de mal, eh! ¡Rescátalo, me oyes! ¡Rescátalo para que le parten los hijos! ¿Se oveja de algo de esto? ¡Nada! ¡Pues por lo que más quieras! ¡No le digas nada! ¡Saldrá a buscarlo y no quiero que la maten también! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Espera un momento ¡Calla! ¿Qué misión es esa? No, es que esa no es Un momento La principal Vale Ya está, ya está marcada Ya está marcada Joder con el abuelo, tú Si que las gasta bien grandes ¿Me seguís? No Sí ¡Chingada madre! ¡Chinga tu madre, pendejo! ¡Eso es unos cabrones! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Adiós! Si te aceptan abajo ya va ¡Alexito80! Hola y bienvenido Al twist de Levia Games Es raro, Ángel cuidando a la gente ¡Que te calles! Nos ha seguido y dice Hola, hola a ti también Sea usted bienvenido Sea usted bienvenido ¡Curre! ¡Oh, que me he equivocado! ¡Que no gastes eso! ¡Que me he equivocado de botón, te lo juro! ¡Uy, que es arriba! ¡Que es arriba, es arriba, es arriba! ¿Arriba dónde? Es arriba, es en el paso elevado Ya estoy arriba, chicos Adiós, es verdad Ya estoy, eh Pues si llegáis me hago TP Pues dale y le doy a TP Eh, ¿y dónde están? Pero no lo veis El punto naranja, chicos Sí, que sí, que voy al punto naranja Ya podéis No No Joder Ya No Pues entonces no podéis No, no, si no podemos Tenemos que subir Porque no inicia ningún script ¿Por dónde has subido? Está muerto, ¿no? Sí, está muerto ¿Por dónde has subido? Eh... Por el andamio Joder, es que a mí los andamios Se me hacen súper difíciles de ver ¿Aquí? No, cuando queráis, eh Que no puedo llegar Ahí Sí, te quieres esperar Que no veo por dónde A ver, ¿por aquí? No Ángel, por el otro lado Ya está ¿Dónde estás? Uno ha subido, Ángel Por el otro lado, por el otro lado Por el otro lado Podrías haberle ayudado, cabrón Pero, Josema, que pone registrar los cuerpos Bueno, pues registralo, yo que sé Rakim ¿Dónde coño te metes? Ya Ya Soy yo Que yo no quería registrarlo Tenía que lo decir a Brian Eh, Ángel Cámara Lleva la cámara Bien pensado, Josema Tienes razón Es que si pudiera que le dabas en todos los dientes Oye, que persiguen Mi fan Es Alex Dale, dale, dale Es Alexito 80 que nos sigue Eh, ¿pero qué hay que hacer? Ah, vale, vale Sí, la cohesión Sí, sí, sí Que no había visto dónde Está en uno de los trenes Ojalá esté muerto No me caía muy bien ese chaval Ese chaval es el que creo que... El que casi se cae El que te pega un susto El que me pega un susto El que te pega un susto El que te pega un susto porque ahí se cae Ojalá que se me goña Ay, mi pierna ¿Estás aquí? Ah Está adentro Ah, es entré ¿Dónde has entrado? Aquí, aquí No, no, no Es abajo, es abajo Es abajo Estoy yo, estoy yo Ya va Ya voy Ángel En el chat Ya, lo he leído Da igual No, o sea, no Así que No, lo siento Lo siento No te puedes unir a la partida Pero con la gara esto, ¿no? Donnie, Donnie Donnie Uy, las caminas Ya dame las flechas Mira, que he quedado Siempre me las va robando Al final voy a tener que recoger más Para venderlas Y luego Claro Hacer un imperio de las flechas Ajá Te quité la kill No me da igual la experiencia, ¿no? No Esto es por si no habías visto uno antes Adiós What? ¡Hala! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Yo he visto Me gusta la competición de los puta madre ¡Qué mierda! Eso es muy guarro El único que tiene metralleta Bueno, os acordáis en los videojuegos Cuando dicen Tenéis que hacer alguna cosa rápida Para que tal Ahora hay que ir rápido ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde se sale, chicos? Eh, bueno Que vaya disminuyendo el número Y por ahí Por aquí, por aquí, por aquí Chicos, chicos, chicos Aquí, aquí, aquí Fue de las alcantarillas Exacto Debajo del mar Debajo del mar Corre, cabrones ¿Qué pasa? ¿Tienes prisa? Te pone nerviosito ese número ¡Sí! ¿Qué número? El de 252, 251, 250 Vale 249, 48, 47, 46 Métete por ahí Cuando entres al edificio Sube por la rampa hasta el piso de arriba ¡Pero cómo eres tan mierda! ¡Suscríbete al número de los pilares de soporte grandes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una caja! ¡Vas a abrirla! Vale Llevas tiempo Me cago en Dios Dentro hay de los rojos, eh ¿Cómo que hay qué? Que dentro hay coléricos De esos que parecen estar abiertos por la mitad A ver, es un nido de coléricos ¿Podemos ir todos juntitos? No Corre ¿Dónde se entra? ¿Algún lado? Bueno, ya se acabó de buscar cosas A ver si vamos a morir de verdad Esto está cerrado Está todo cerrado ¿Ah, por aquí afuera? Puede ser A ver Sí, por aquí afuera ¿Quién eres? Buena, Brian ¡Fuck! ¿Por dónde es? A ver, por aquí ¿Por aquí dónde es? ¿Por abajo? Por abajo, por abajo ¡Ay! ¡Borra! ¡Uh! Se llama, que no hay tiempo Un minuto y medio ¡Uh! ¡Uh! Chicos, saco el arma ¡La bomba, la bomba, la bomba! ¡Ya la he puesto! ¡Ya la he puesto! ¡Ahora a correr! ¿Dónde están? ¡Aquí, aquí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿A qué piso? ¡Al de arriba! ¿Cuál de todos? ¡A este! ¡El más alto! ¡Al más arriba, más arriba, más arriba! ¡Ah, no, no se puede subir! ¡Se marca aquí, se marca aquí! ¡Que no, que no! ¡No se puede subir más! ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Pero por qué hay tan poco tiempo! ¡Es por aquí! ¡Ya lo veo, ya! ¡Deja a Josema! ¡Josema nos cubre! ¡Cológalo! ¡Vale, he hecho! ¡Como que he hecho! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ahora sal como si te siguiera el diablo! ¡Ahhh! ¡A luego, Dios de puta! ¡Va a flotar, ¿verdad? ¡Corre, Julio! ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! ¡Vale, te he hecho una hoja! ¡Ay, pero ¿dónde hay que ir? ¡Ah! Por aquí, por la puerta. Por la cantadilla. ¡No la veo! ¡Vale, ya, ya! ¡Eso es unos cabrones, ojalá muréis tú! ¡Dale, Betz! ¡Madre de Dios! ¿Cómo? ¡Claro, porque Josema ha muerto, tío! ¡Tenemos que estar los tres! ¡Vaya mierda! ¡Claro, déjalo, que no pase nada! Vale, ya está. ¡Eh! Seguimos a… ¡Ahora sal como si te siguieras, diablo! ¡What! ¡Ah! ¡Ha petado! ¡Ha funcionado! ¡Oh, no lo hemos visto! ¡Una mierda! ¡Rajim! ¿Me recibes? ¡Qué mierda! ¡No lo hemos visto! Porque ahora he llegado yo y se habrá hueado yo. ¡Sí! ¡Lo he conseguido! Lo ha dado cumplida, pero no… Pero nos ha matado. ¡Tenías que haberlo visto, Rajim! ¡El edificio entero se vino abajo! ¡Bieeeen! ¡Está muerto! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Kajim, para! ¡Rajim, soy yo! ¡Soy yo, niño! ¡Kail! ¡Dios mío! ¡Kajim, para! ¡Es una puta herida de mordisco! ¿Le podemos saquear? ¡Sí, creo que sí! ¡Puto niñato de mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Jadenca! ¿Y ahora qué vamos a la hermana? No, pero déjame entrar, que el niño seguro que tenía… ¿Te acuerdas de tu hermano? ¡Qué tonto era, verdad! ¿Cómo que era? ¿Quién ha traducido este juego? No me acordaba de esto Aquí Chicos, aquí No chingues ¡Tinga tu madre! ¿Se puede venir a la partida? No Una persona se lo viene Se ha ido, se ha ido Bueno, al menos nos ha seguido Es el que nos llevamos No, me la damos solo ¿Ah, sí? Lástima Yo la mante Probablemente no Seguimos con 109 Bueno, a lo mejor no se me ha actualizado Ah ¿Qué? Sí, sí, vamos a hacer esa No, es muy injusto que me haga coger un zombie cuando pasaba un metro ¿Sabes cómo te cogen, John? No, por el camuflaje Me cago en tu puto madre ¿Qué haces? Todo bien, todo bien, todo bien Vámonos No ha pasado nada No ha pasado nada Id juntos, id juntos, que veréis la gente que os sigue Es que me dejamos de puta madre Y luego, cuando menos se los pide, es que vamos Acá luego, no quiero que diga Lo he dicho, parábamos Te mataba, te mataba Venga, ahora con este tío, eh Con quién? Con Erneste Ángel Aquí ¿Qué? Con esta, vale Es aquí, gilipollas Pero que este te da una misión Que este quiere café Yo ya le da café Ya está No hacíamos falta estar todos, eh Ah, pues claro, que sí Para ese Tontísimo No había de coraje Vea, tonto Tuve que matarlo Era demasiado tarde y se transformó Juro que no tuve opción Oye, también era amigo mío Luego no lo intentas tú, eh El mejor que tenía aquí No sé, no sé ¿El mejor? Joder Izanagi 599 Muchas gracias por seguirnos Yo no lo he visto, ¿no? Yo no lo he visto, ¿no? Yo sabe Espera Mierda, Joder ¿Dónde lo ves? Que a mí me sale Dale tiempo Necesita llorar su pérdida Gracias ¿No has puesto las alertas? ¿Sí? Junio También suena, ha sonado el… El Olmaito Olmaito ¡Oh! Olmaito A correr Qué susto me ha dado, tío Por el qué, por el qué El hoyo Protege al Dr. Cere Que le están atacando los de Raiz Vaya Es que ha ido muy alto ¡Ayuda! Vaya, sí, sí, sí Oye, ayúdate, eh De verdad Sí, sí, sí Lo mejor es si súper rápido No sé qué No sé cuánto No puedo, eh Saba, si quieres me ayudas No puedo salir Bueno, lo hemos intentado, chicos ¡Oh! ¡Gracias! ¡Va, levántala! Gracias, Brian Que ha ido sin ti Subir, subir no, porque no sé cómo ¡Ah, cómo se sube! Ah, vale, por aquí ¿Ya está? ¿Ya lo habéis hecho? Ya está, ya lo he hecho Bien hecho, chicos Así me gusta el trabajo en equipo Estoy muy orgulloso de vosotros Vamos en beta, eh En la zona de fuego Aquí, aquí ¡Eso! Chicos, aquí, aquí, aquí Venga, chicos, que tardáis mucho O sea, si ya estoy aquí, ¿ya? ¿Qué dices? ¿De qué falta? No hay nadie dentro Han cogido a Cere y se han largado Hostia, que viene a pasar medio muerto, ¿no? Ya, ya, eso estoy pensando Muy tranquilo está Ahí está ¿Se muere o no se muere? Yo lo hago rápido, eh No mires, Ángel Pero... La sala de una armada de nada Su camión está ardiendo Aaaaaaah No veo Vamos, que la está cogiendo a Hotchema Uy, adentro Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de Raiz Seguro que han llevado a Cere allí Ve, búscalo y tráelo de vuelta con vida ¿Me has oído? ¿Dónde hay que ir? Ah, vale, fuera ¡Largo! Corre, hijos de puta Y dos metros, ¿sabes? Alguna noche... ¡Ey! Venga la dehesa, muy bien Alguna noche tenemos que intentar pasarla entera corriendo Sí Toda la noche corriendo, oyendo de zombis Nos darán como un montonazo de experiencia, eh ¿De dónde vamos? Ah, hay que rescatar a Cere Ah, yo iba a ir a dormir Hombre, no, si queréis, vamos de noche Vamo, 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 vamo Yo estoy comido ya, eh Venga, 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 vamo, 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 vamo No hay miedo ¿En qué quedamos? La dehesa Uh! No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Oh, eh, ¿ves a Luis hizo? Sí, lo matamos, ¿no? Le dan dos mil la experiencia Sí, sí, da como un monton de cosas ¡Corre, cabrones! ¡Corre, cabrones! Tío, que luego lo puedes vender No sé si eso decía yo Espérate, Ángel, me he cansado Espérate, Ángel, me he cansado Y desconecta el juego y se va Me he cansado de todo Date prisa, Cain Tenemos que traerlo de vuelta Que sí, pesado Creo que esta sí que es la trampa La trampa La misión esa que... ¡Oh! ¡Fuck! ¿Quién te ha visto? ¿Qué haces la luz, Nancy? ¿Qué haces la luz? No, no, yo me voy corriendo Además, ya que te salvas Espera un momento Te lo agradezco, pero... ¡No! La base de operaciones está rodeada Las puertas están cerradas Vale Una cosa, chicos, chicos, chicos Antes de esto Vaciar vuestro inventario Todo lo que no sean Armas que os valgan de verdad Destruidlas Desmontadlas Porque aquí es... Álmelo... Porque en esta zona es la que te dan Un montón de cosas ¿Sabes? Sí, pero aquí afuera no, ¿no? Aquí mismo, antes de entrar Pues espérate, que voy a entrar primero Que estoy aquí fuera Como un puto desgraciado Vale, eh... Pa' que lo quiera No, pero no lo tienes al suelo Desmóntalo Esto no lo puedo usar Sí, lo puedes desmontar todo Y lo que no, pues lo desmonta Entonces ya está Vale, ya está O sea, os dejáis con tres o cuatro armas Y os vais a llenar todo de metralletas Es la idea, cuanta más puede llevar, mejor Si yo tengo catorce huevos Si yo tengo catorce huevos De hecho, espera, que yo puedo tener más, creo Espera un momento Aquí solo va a haber... Pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a quedarme solo con las armas de fuego Las mías Vale Eh... Puedes entrar Un momento, un momento Tengo que... Tengo que... Ah... Ya o qué? Sí, perdón Vale Hay que buscar una entrada No es aquí Es por el otro lado Izanagi ¿De qué me suena Izanagi? En plan, suena... Es un hombre de un personaje anime seguro No es aquí Uh... ¡Ah! La he encontrado Ah... He encontrado una entrada Aunque... No ha sido fácil Bueno, intenta... Escúchame una cosa, Joséma Intenta no disparar todavía Porque el arco es en sigilo Fuerte Vale, vale, pues entonces ves tú delante No sé ¡Oh, no! ¿Cuándo has entrado, Joséma? Eh... Ángel, que ya me han visto Ah, bueno, pues... Pues ya, de vuelta Vale, pues me lío tiros No te han visto a ti, había visto a los zombies, creo No... No, me han disparado a mí Pillad... Pillad las armas de todos ellos, eh What? Venga ya Eh... Eh... Me hay fan, no sé dónde Me muero, eh José, Emma Salvanos Emma, salvanos Emma, salvanos se puede Gracias Un momento Deja... Dame un momento que me ponga un este, porfa Eh... ¿Han soltado metralleta a los enemigos? Una ¿Te la has pillado? Sí Cabrito Ahí también me ha dado una, eh Uh... Que aquí hay de los rojos Que es de los rojos, Ángel Que entra uno de los malos, malos Por ese entra Lo de arriba La verdad... Es que es de la zotea No, por aquí no ¡Ah! Por aquí, chicos ¿Dónde es para aquí? Por donde se han matao Anda, mira Ha amanecido Perfecto Uff... Nooo... ¿Te has caído? Casi ¿Eh? ¿Qué pasa? Jolín Ojalá verlos ¿Qué pasa? Jolín Ojalá verlos ¿Dónde están? Pues que me ha tirado uno un cuchillo y me ha asustado Ah, una hoz La hoz para los pobres Oh ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ángel Me voy Sí Vamos Está guapo el Gargutti, eh Yo todavía no tengo Ningún arma de fuego O sea, tengo la pistolita Pero no tengo la metralleta Dejadme alguna, primos Aquí hay, eh Aquí Kreyna Ahora mismo No me vendría nada mal Algo de ayuda del SAI Lástima, agente Krey Habla el ministro de defensa ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el SAI? Digamos que el servicio de auxilio internacional Ha pasado A un segundo plano Nosotros tenemos el control ahora Y hemos declarado Harran zona objetivo de nivel uno Espera, espera, no cuelgues No podéis bombardear la ciudad Aún hay cientos de personas inocentes aquí Quizá miles Echa la bomba ya Echa la bomba Echa la bomba Vamos Vale, vale Pero escucha Hay un científico llamado Zere Que está investigando una cura Y está muy cerca He visto lo que ha averiguado Si bombardeáis la ciudad He entendido Las posibilidades de que un científico Obtenga resultados útiles en una ciudad desolada Son ínfimas Pero... Tienes 48 horas Joder Joder Covlar Aquí va a haber más enemigos, ¿verdad? Hombre Esto es la casa de Raze, ¿no? De hecho Sí, este es el de Raze ¿Vamos a matar a Raze? No O sea, sí, pero no aquí Oh Bueno, eh... Mierda Está roto Quizá pueda abrirlo a la fuerza Ay, que se me ha escapado Toma fuerza Pues... Te he apretado mucho y me sale Hostia, lo que ha hecho tu hombro Viste desde atrás Viste desde atrás Viste desde atrás Se ha visto bastante Zungo, eh Y... Adentro Oh, he bajado Por la cuerda Saltando Salta, no, no, Brian, salta No se escucha No se escucha Espera Tengo el arco Pues quita las luces Quita las luces que te ven, eh Pero ya las luces Espérate, me ha cerrado por detrás Vale Uy, pero... Pero vamos a ver ¿Qué parte de... Dejame que tengo el arco No has entendido? Pues... La de... Dejame No hay nada, ¿no? Es que no se lo puedo dar, ¿no? A eso son Ahora ya da igual, pero... Bueno Digamos que el juego... Oye, pero... No avanzáis tan rápido, hombre No tengo más en medio, gracias No me voy a caer de un headshot Jolín, pero pobre gente Me da hasta penica Que ellos no tienen armas de fuego Todavía Las tendrán Aquí un puñado de cosas, eh Y de armas Yo estoy pillando cosas, sois vosotros los que vais súper rápido Pues yo no he visto tantas armas como decía Ángel Porque no es aún, luego Desde luego hay un montón de cuchillos arrojallizos Eso para vosotros Ah, vale Que podéis cambiar las cosas ¿No puedes todavía? No ¿En serio? ¿Y tú dónde te metes, viejo? Está guapo el juego del opus Pa' que mentir Joder A puta virgen, chaval Pues no... Bestia ni en el puto juego Bueno, no pobreas Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién está por aquí? Por aquí A luego, chicos, eh El edificio parece estar vacío Que tenéis unas prisas Yo voy a tratar de ángel Saca de andalos rotos De hecho, aquí estaba la tienda Aquí estaba el tío este Mira, cuánta cosa Pues nada, Josema Ahora dirás, ¿cuándo voy lento? ¿Por qué voy lento? ¿Cuándo voy lento? ¿Cuándo voy rápido? Pues hombre Sí, pero es que hemos dicho Esto es una zona de saquear Pero mira, aquí hay una caja difícil Aquí va a haber algo guay Pero que nos quitas la diversión Ya voy, ya voy De momento ya he ganado dos armas Ya, bueno, luego me quedaré con ninguna Luego me las dejas Sí, sí, gracias ¡Hijo de puta! Me las has quitado En la boca He pegado una hora para poder llevármelas Y me las quito No tiene vergüenza ninguna este hombre ¿Dónde tiene la caja esa que decías? ¿En tu culo? Aquí en el baño Ahí en el baño ¿El baño? ¿Dónde está el baño? Oh Sete una escopeta, primo Una metralleta, primo Pero Ángel Pasos tan, Ramón Pasos tan... ¿A qué versión de pistola de Ángel para ti? Bueno, vamos bajando ya, ¿no? Ay, puta Sí, vamos, vamos, vamos A ver, tengo una... Por aquí hay más cosas, eh Ya, ya no, si no es por aquí No es por aquí Eh, pistola Pero que ascoáis Eh, aquí hay dos fusiles, eh De policía Guarda, guarda ¡Jolín! Toma Ángel, te doy uno Ya por fin tengo un rifle En dos pies, en dos pies, detrás Vale Esto es lo que digo, que ahora no van a parar de dar rifles Así que... Pilla todos los que podáis Sí, voy a... Voy a desmontar todo esto Sí, sí, o sea, pillad todos los que podáis y destruid todo lo que... Todo lo que nos haga falta Incluso lo que creáis que hace falta... No hace falta Uh, una pistolita Uh Ahora vámonos Munición de pistola llena Vámonos, vámonos Madre mía, el comando, eh Aquí, aquí hay como un montón de peña con metralletas O no A lo mejor no ¡Oh! Echad para atrás que hay un montón de barriles de... Recordad que cada... que cada metralleta se vende al peso No busques Brian, que ya me lo has llevado Joder, se me ha dejado en algo, tío Ay, no es gumio Va a gumiar, cabrones Puma Hala Eh... Uh, pues ya queda Vuelve para atrás a gumiar ¡Ah! Ángel ¿Tú te das cuenta de lo que pasa si muero, no? Que reiniciamos todo No, te mueres, hombre Estamos todo bien Pero Josema, los barriles de fuego Cuando hago eso Es porque pa' eso están, Ramón Pa' eso están los barriles de fuego Pa' eso están Pa' eso están Ha empezado a darle la gracia el meme de pa' eso están Hija Ya nos podemos ir, eh Ya no hay más aquí Oh, mira, había uno más ¿A dónde? Por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué me mata, amigo! Ah, vámonos Hay algo ahí No, solo munición No Ah, es que justamente a mí he cogido una armada ahí Vean, chicos ¿Querá que toca, Ramón? No vas a morir, doctor, pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baja la voz, por favor Es normal que tiene Sí, pero mira, mi investigación tiene que llegar a manos del doctor Canden Por eso le di los paquetes a Jade Sé que dijiste que los entregarías tú, pero ella estaba allí y el tiempo es oro ¿Doctor? Parece que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico Le va a apuñar a la rueda ¡Mentira! ¿Tago de ojos, eh? Sí Ahora mismo me preocupo más evitar que escapes que hacerte hablar, doctor ¡Sádico, hijo de puta! ¡Es un anciano! Auxiliad al doctor Y llevad a Crane al foso ¡Uuuh! ¡Al foso! ¡Toma! Cuando terminamos esta misión terminamos ya A mí no me han dicho nada, se supone que alguien tendría que decirme Oye, eh, quedamos Toma, a jugar, a jugar Quería llevarlo de vuelta con break Bueno, ahora viene una parte bastante guapa, eh ¿Sí? Sí Tengo un poco lagueado, tío, los juegos, no sé por aquí Mira a Hiroshima No, no preguntéis ¿Por qué los ha matado? Porque han permitido que le pegara Porque no han atrapado bien a Crane y han permitido que le pegara Puta mierda No, está bien Pues sí, mucho Vale Bueno, ¿y ahora qué? Ahora Empezar a pillar cosas del suelo Si nos mantenemos unidos jamás seremos vencidos Eh, venid aquí, a traerlos aquí, a los pinchos Chicos, aquí, aquí, aquí Sí, sí, bueno, ahí está Vente, José, va Que se pueden, que se matan solos, eh Se matan solos Se les posan Porque, apos, sí que dan mierda, ¿no? Que vienen, que vienen, que vienen Espera, espera, que estoy sacando lejos Pa' los pinchos, pa' los pinchos Aquí, 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 Brian Aquí, yo lo sé, aquí Me he patado, me he patado Ya está, ya está, ya está, ya está muerta Ya está muerta, no os preocupéis Ah, el Cristo de la salvación Aquí ¡No,ío! ¡Ah, míjiga! Ojo, que eran unos dos machete ¿No? Pues no sé Ah, hay que ir ahí al medio Ah, pues sí, si nos da un machete Mira, es el amigo de los niños El que viene ahora Eh, chavales, he comprado una caja de la red web Y voy a hacer un boxing Joder ¿Qué pasa? ¡Es un niño! El que lo mate gana Dios Oye, ¿y si nos lo llevamos a los finches? No, no funciona Toma Que guarro el ¡Ay! Se dio la piedra ¡Corre, primo! ¡Hala! ¡Oh, que hay otro! ¡Oh, que tiene amigos! Eh, chavales, ¿sabéis que es como un sacriente de puta madre? ¡Hala! Se llama, revívelo Espérate, ¿te crees que yo estoy aquí haciendo nada? Pero, cabritillos ¿Qué? 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 Si estoy muerto Pero yo también Vaya Pues somos muertos ¿Dónde aparecemos o tengo que repetirla? Creo que aparecemos y ya está ¿Te doy bien? ¿Me ayudó a la vez? No, creo que… Pero, cabrón, muérete también, Brian Me cago en tu puta madre No llego No llego, Brian Nada, si me ha muerto ¡Qué hubo! Estaba un golpe Ya ¿Qué es esto? Ya estamos infectados Les has ofrecido diversión de calidad a mis hombres ¡Qué pena que haya sido una actuación única! Esto solo alargará lo inevitable Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas Que no digan que nunca te di nada, Crane ¡Cago en tu puta madre! ¡Toma, petardos! ¿Le habéis tirado petardos a la cara? Yo ¿No los ha sacado? No, había por aquí petardos Yo tenía ¡Girale el machete! ¡Mierda! Tú eres tonto ¡Qué malo se hace el José, va! ¡Josema! 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 ¡Toma! ¡Qué! ¿Qué? Amuli con un nuevo tipo de kebab ¡Joder! ¡Kkebab de caminos! Daís el asco Si es el motivo de España 2000, siga dónde está Ángel, ¿qué te das a hacer chistes negros? Que tenías una puta lista en el momio Ya, pero es lo mismo todo el rato y no hace gracia ¿Por qué te ríes? ¡No me río! ¡Penoso! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Pato! ¡Uh! ¡Pato! ¡Uh! 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 ¡No! ¡No! ¡Es hora de salir de aquí! ¿Pero quién le ha clavado un cuchillo? Ocurre, se ve, se ve O sea, no lo hemos visto porque tal, pero le pegaron un cuchillazo Y ahí, en vez de disparar, pues... ¡Qué mal doblado está esto! ¿Por? Dice en inglés Lo mismo, pero... ¡Craine! ¡Adiós, doctor! ¡Madre mía, tú! Hay que salir corriendo, ¿verdad? Sí, y recuperar nuestras cosas de camino ¿Qué? ¿Convención por qué? Pues le dais vosotros, yo no le doy nunca No, no le damos a nosotros, es que lo tenéis activado No, es Josema ¡Oh, sí, claro! No, teníamos que aceptarlo los tres Yo no lo he activado ¡Bro! Eh... ¿Qué ha hecho eso? Los hombres, te están disparando Y tiene barriles explosivos ¿Qué esperas? ¡Que haya sido aquí, seguramente! ¡Te os quito iré en medio, cabrones! Vale ¡Mierda! Por poco me cogen Espera, ¿hemos llegado al final? Yo sí ¡Qué injusto! He muerto en el momento que llegaba Yo he llegado ¡Qué feo! ¡Joder! ¡Me cago que Brian no gane, eh! Si yo le llamo un cuchillo a un martir- a un explosivo de sí, ya está ¡Joder! ¡Ah! Que no, que no, que no, que no ha sido el todo No, no ha sido él, no ha sido él ¿Josema? Que no es él, que son la gente de RICE Que dispara mucho y muy mal Por aquí están nuestras cosas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Dónde? En algún lugar están, porque tenemos que recuperarlas ¡Uh! ¡Oh! Ha llegado ¿Estás seguro de eso? Espera, espera, espera ¿Y nuestras cosas? Aquí, 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 venid Ah, ha dicho que esperemos Espera, ¿qué más tenemos? Un momento, un momento ¿Vamos a buscarlas? Pero es que no sé si es aquí ¿No te has dado después? A lo mejor, pero no sé Nuestras cosas están aquí, en la torre Pues vamos a buscarlas No, 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 vale No, 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 vámonos, vámonos ¿Seguro? Sí, sí, sí Pues por aquí arriba hay más cosas Ya, pues a ver cosas hay cosas Pero no es mucho valor Hombre, a mí se han descargado Pero no vale para mucho ¡Ahí va! Me están llamando Sí, sí, vámonos, vámonos Ya, 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 rápido ¡Brayan! ¡Curre, corre, corre! He encontrado una forma de salir de la arena Y ahora tengo que volver con Brecken cagando leches No veo desbloqueado, traidor Mi cabeza ¡Ah! ¡Cabeza! ¡No, escondid! ¿Estas cosas? ¡Oh! Me tengo que ir Se terminó la misión ¡Adiós! ¿En serio? Sí, me tengo que ir No me da tiempo de ir a la torre ni nada Me tengo que ir ¡Adiós! Pues nada No, pero en serio Deja de jugar, no pasa nada Se va a guardar Se va a guardar Vale, pues Chao Hasta luego, pejao ¡Adiós! Vale, adiós